No soy el rey Por el camino de una mentira sin igual Y no me puedo detener, no puedo dar piedras Si el camino se hace angosto y descubra el final Y yo preciso fortesarme más con vuestro lealtad Mi firmeza que contenga mi moral No soy el rey Ni de batallas, ni de épicas canciones de tulares Mi vida va atormentada por un túnel sin final Y no me puedo sacer, no puedo respirar Ni ya no aprecio la belleza que me envuelve sin cesar Y yo preciso superarme mas no tengo habilidad Ni potencia en la fuerza cerebral Inmoral No es por miedo al agrio rechazo Yo no debo gritar Yo solo quiero proteger al ciudadano Del mundo pensar La inocencia es un don Y tú, que dulce fudor Es de la paz de los simples Que sueño alcanzar Y hoy me pregunto por qué La razón me ganó Y no pudo triunfar la fue Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo No es por miedo al ser solitario Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal!